Hola nena, eres mi chica ideal, yo siempre quise tenerla completa Que gusto es verla aquí conmigo, gracias a Cupido Y de solo imaginar que no pudiera pasar, me atacaría la soledad Eres solo tú, a la que quiero conmigo, conmigo Porque tú tienes lo que a mí me debilita, señorita me encanta su sonrisa Y ese cuerpo que también me vuelve loco, como astronauta la luna me hace estar bebé Tú tienes lo que a mí me debilita, señorita me encanta su sonrisa Y ese cuerpo que también me vuelve loco, como tonto me tiene mal Colorín colorado, este cuento no se ha acabado Lo que deseo es pasar mis días a tu lado Tú eres la llave que abrió este corazón, ahora por tu culpa se enamoró Cosas bonitas es lo que siento, cuando estoy contigo muero por darme un beso Eres mi loquita, dame un poquito de eso, que tienes ahí aquí tengo tu aderezo Quiero esos labios siempre besar, y por la noche amarte como un demente Al lado tuyo despertar, que solo te quedes conmigo hasta el final Tú tienes lo que a mí me debilita, señorita me encanta su sonrisa Y ese cuerpo que también me vuelve loco, como astronauta la luna me hace estar bebé Tú tienes lo que a mí me debilita, señorita me encanta su sonrisa Y ese cuerpo que también me vuelve loco, como tonto me tiene mal Ahora tengo mil razones, no creía en amores Llegaste tú y sanaste mis dolores Un giro 360, parecen ilusiones, no puedo creer Soy el que te quita los pantalones Hola, nena Eres mi chica ideal, yo siempre quise tenerla completa Qué gusto es verla aquí conmigo, gracias a Cupido Y de solo imaginar que no pudiera pasar, mientras que haría la soledad Eres solo tú, a la que quiero conmigo, conmigo porque Tú tienes lo que a mí me debilita, señorita me encanta su sonrisa Y ese cuerpo que también me vuelve loco, como astronauta la luna me hace estar bebé Tú tienes lo que a mí me debilita, señorita me encanta su sonrisa Y ese cuerpo que también me vuelve loco, como tonto me tiene mal Yoveni López, Yoveni López, eh Eres mi music Dímelo, Dani Roma Produce Mucho flow, mucho flow, bebé Para ti, para ti, mami No, 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 no